Con este tema pretendemos daros las pautas para llegar a ser competentes en el acceso y uso de la información científica, capaces de reconocer cuándo necesitamos información y saber localizarla, evaluarla y utilizarla siempre de una forma ética y eficaz. Vamos a hablar de los recursos de información científica con los que cuenta la biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos, las bases de datos multidisciplinares, las especializadas en cada campo científico, las revistas electrónicas, los libros electrónicos y los recursos a texto completo que podemos encontrar en Internet a través de Dialnet y Google Académico. Los objetivos de este tema son reconocer las necesidades de información, definir estrategias de búsqueda, aprender a analizar y seleccionar la información de manera eficaz y eficiente, conocer las principales fuentes de información tanto generales como especializadas de su disciplina. Para ayudaros a alcanzar estos objetivos ponemos a vuestra disposición material de apoyo teórico y práctico. Su lectura comprensiva y detallada os permitirá superar satisfactoriamente los ejercicios de autoevaluación que encontraréis al final de cada tema. Confiamos en que este tema sirva para conocer y utilizar los recursos de información que tiene la biblioteca. Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro general de la asignatura y del foro específico del tema 2.